hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu príncipe consentido bueno amigos el día de hoy vamos a comer pues la famosa tripa miski algo tradicional pues acá de la provincia de la suaya no bueno toda la provincia de la suaya y de todo el ecuador exactamente así que bueno vamos pues acompáñame en esta aventura a ver si encontramos la famosa tripa miski vamos bueno amigos pues seguimos en busca de la famosa tripa miski así que bueno vamos vamos porque tendremos que encontrar la verdad ya estoy empezando a leer este arco de las tripas místicas no abre una gran cantidad de variedad por medio como pueden ver aquí el pollo al abrazo bueno ahí como pudieron ver el pollo al abrazo de los famosos fui y aquí encontrar pues la rica tripas místicas a ver si ya está o no está y ya estos son de vaca o de la vaca hay mejor miren amigos ya me van a servir de la famosa bueno por fin encontré la que más me gusta la de la de vaca pero también hacen lo que es la de la de chancho no es cierto pero bueno a mí me me gusta más me gusta la de vaca y creo que acá por fin encontré la de famosa tripa miski pues de vaca y la de vaca y la de vaca y la de vaca y la de vaca y me Para esto nosotros le lavamos, por decir, nos entregan hoy, nosotros le lavamos para el siguiente día. Le lavamos bien con naranquilla, con limón, le lavamos bien. Para que le quiten todo ese... Ahí te dale la vuelta. Oh, ya. Nosotros le damos la vuelta y ya por decir hoy que vamos a salir, le alineamos bien. O sea, lo dejan, por ejemplo, hoy, hoy ya, hoy hacen todo el proceso ese, le dejan limpiecito y lo dejan alineado. No, al siguiente día de limpiecito, desde el día para el otro. ¿Y quedan entonces así, nada más? Lavaditas, bien limpias, claro. ¿Y al día siguiente? La glía se la metemos en el congelador para que no se vengan a bañar, porque se la dejamos afuera. Se daña. Se daña, viene a criar un gran feo. ¿Cómo se puede ubicar aquí para que le vean y le compren vos tenias? El terminante de este, una cuadra, en plena esquina. ¿Esto es en Guala? Sí. El cartón, en el mercado, ¿cómo se llama? 25 de junio. 25 de junio. Así que ya saben, miren, yo estoy degustando. Muy buena atención de la chica. ¿Cuál es su nombre? Sí. Mala educación. No le pregunté el nombre al principio. Bueno, así que venga, miren. Totalmente, esta es la famosa tripa milky acá, pues, en el Ecuador. Así se come en el Ecuador. Esas cosas, solo la vas a encontrar acá en el Ecuador. Miren, esta es la tripa de vaca. Y esta es la pancita de la vaca también. Y también hay instancas, ¿no es cierto? Claro, pero la de esa es la dos, porque esa le ayuda a la gastritis. A ese punto quería cambiar. Dicen que es muy saludable, ¿no es cierto? ¿A qué nos ayuda, no más, supuestamente? Eh, lo que son la tripa de vaca, si no es cierto, le ayuda a la gastritis. ¿Para la gastritis? Porque ese cebito creo que se va quedando, ¿no es cierto? En la tripa y eso le va ayudando para la gastritis, ¿no? Claro, sí. Y ahora tenemos lo que es el vaso, es como el hígado, eso le ayuda a la anemia. Incluso le ayuda a la ventura del estómago. Los niños le tienen más del estómago, porque los niños le tienen más del estómago, porque los niños le tienen más del estómago. Eso hace daño. Y algo natural, prácticamente, no como un remedio tomarse, es prácticamente algo natural, ¿no es cierto? Miren, como ella sigue preparando acá, la venta es buena, así que vengan a todos los visitos acá. En el mercado 25 de junio, aquí justo en la esquina, es la única... No, ¿cómo son dos? Ah, son dos, sí, dos locos. Bueno, son dos, pues dos puestos, aquí hay una y está el otro. Bueno, pero yo me decidí acá, pues, a comer en el primer puesto. Me encanta, mira, es algo súper tradicional, pues, digo. Soy mi Ecuador, pues mi Ecuador, mi Ecuador tiene cosas que tal vez para otros países les parezca raro, pero a mí esto me encanta, no lo voy a encontrar en otros países. Y la verdad, feliz, feliz, porque ya creo que no comí esta tripa ya siquiera unos dos años. Y a los tiempos me antoje, así que quería compartir este video con ustedes. Bueno, yo voy a seguir degustando, pues, esta rica y famosa tripa mixta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, pues, ahora ya comí, como ya tengo plata para pagar, me tocó, pues, trabajar, pues, para pagar el dólar y cincuenta, no sé, dólar y cincuenta. Me tocó esto, no tengo que trabajar, hasta aquí no tengo que trabajar. Hasta las 10 de la noche. ¡No! Hasta las 10 de la noche me de tripa mixta, hago como olor a ufo acá. Pero la verdad, de anoche me llena, pues, no tengo el dólar y cincuenta para pagar. Lo siento, así que, así que, vengame. Bueno, amigos, pues, yo, de mi parte, ya no me despido, la despido de la boca afuera, pues, entonces, no. Pero me toca, creo que hasta las 10 de la noche trabajar aquí abajo. Todo lo bueno tiene tabarías, saben, pues, yo, como ellas son buenas, pues, me regalaron, no sé, sí me regaló, no sé, pero la trepita, no sé, pero me regaló la trepita. Así que, yo, de mi parte, es un placer. Ven acá, al mercado 24 de junio, así que... 25. 25, yo digo 24, 25 de junio. ¿Cuál es la dirección exacta por última vez? Una, dos cuadras, perdón, del terminal terrestre en plena esquina. Dos cuadras del terminal terrestre en plena esquina. Bueno, pues, ya saben, pues, vengan a comprar la rica tripa mixta acá en Guadalceo, pues, en el cantón Guadalceo. Que, de mi parte, yo me despido, pues, ya sabes que antes de terminar este video, tienes que darle like, comenta, comparte. Y, sobre todo, suscribirte, porque seas parte de esta gran realeza. Y yo seguiré soplando acá. ¡Suscríbete!